Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Flore y Tradición El programa de los paisanos Bueno, seguimos en la mañana del Centro Tradicionalista Crippín Velázquez La música de fondo para lo que se va a venir Y estamos con un compañero de escenario que nos encontramos después de mucho tiempo Corcito Díaz, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, un gusto La verdad que contento y emocionado, como lo dije ayer Por pisar este suelo entrerriano Por pisar este campo de jineteada que lleva un nombre que la verdad que para mí personalmente me acongoja Porque nombrarlo a don Blas Acosta me tuvo en brazos Recuerdo cuando sabía llegar allá a la estancia de la Laura En los pagos de estación Cruzella, Santa Fe La jineteada que sabía ser papi Sabía llegar a visitarlo a su hijo, al Tato Y nos llevaba bolsita y nos llevaba bolsita de caramelo a nosotros que éramos chicos Y hoy la prolongación del tiempo, poder llegar a su casa, a su lugar, me emociona mucho Y compartir con ustedes el escenario más todavía ¿Vos sabés, Corcito, que en este campo de jineteada se desparramó la ceniza del viejo Blas Acosta? Así me contaba Tato, conternado por la emoción Me parece que fue en 2015, 2016 que fue La verdad que caminar anoche, cuando todo terminó, di una vuelta caminando Y es como que conversar por dentro, ¿no? Con el viejo Blas, que la verdad que tantos recuerdos lindos nos quedan a nosotros Y de todos sus hijos, como el Toto, Finau Cheche también, el Hormiga La verdad que es una emoción grandísima, todavía no caigo donde estoy parado Corcito, mucha suerte, nos encanta trabajar con vos Ojalá que Entre Ríos te siga abriendo las puertas Y bueno, nos despedimos como vos sabés, improvisando Bueno, gracias Carlos, ojalá Dios quiera que se vayan abriendo puertas Somos jóvenes en esto Uno está acá, de la mano de Uberfil Concepción, que confió en uno Él está con un compromiso en el Uruguay Y bueno, nosotros tratamos de no reemplazarlo, sino a cubrir ese hueco nada más Conternado por la emoción La garganta se hace un nudo Carlos, le dejo un saludo de adentro del corazón Esto es patria, es tradición Y así lo saludaré Queda el verso a su merced Detallando la poesía del gaucho Corchito Díaz Que viene del suelo cordobés Lo dijo él, del suelo cordobés, Corchito Díaz Nosotros seguimos con nuestro programa desde el Crispín Velasque Lo que es manejar toda la largada Todo lo que los caballos vayan bien Que si pasa alguna cosa No sea para el fin Se arrancó Se arrancó Se arrancó Se arrancó Se arrancó Se arrancó Como poniendo Para adelante Que entra Abre el penacho Como banderita Se arrancó Se arrancó Se arrancó Se arrancó Y vino el fondo de la gente Y vino el fondo de la gente Y usted Francisco Dacuna Es el barrio del culero Se lanzó con un parejero De la estancia de la zona En el pelo dio la marca de la tulera Se dio de removeleo Con Banta Nato Riva Y lo dejó Por el camino No, es demasiado livianito, es demasiado livianito, para mejor entregar el cuerpo. El cielo lo ha descubierto, se ha sido así el ponchito. Lo mismo es livianito, se me lo está conversando. El rezo, el rezo, el rezo, el rezo, el rezo, el rezo, el rezo. El rezo, el rezo, el rezo, el rezo. El Cripín que tiene un montón de años de vida, este Cripín que en él se han cobijado un montón de gauchos a través del tiempo. Y estas son las cosas, como les dije hoy, que no les gusta decir. A mí me hubiera gustado rendirle un día un homenaje a Alejandro, dándole un abrazo. Diciéndole que lo aprecio mucho, que le agradecía mucho que también haya seguido las leyes de los viejos del Cripín. Traciéndome aquí, pero la cosa no pudo ser. Así que pido a mi compañero Tape Chanasi por ahí, puede improvisar algo para el momento, cuando a usted guste, mi hermano. Permiso, Oscar. El día que nos tocó la mala suerte recibir la noticia, me llamó Fabián Jiménez. Yo hacía un ratito que le había mandado un audio a Alejandro para hablar sobre la final. Me nació postear algo y decirle, la patria de las espuelas, la de los gauchos enteros. Hoy lloran un compañero que se ganó su respeto. Por paisano muy correcto, gaucho de una sola pieza, su palabra fue una promesa que se cumplió con crece y hoy mi homenaje merece, recordando su nobleza. Alejandro, quizás no te diste cuenta lo que significó tu nombre. Como bandera de los hombres de nuestra causa campera, serás acá y donde quiero un ejemplo a seguir. Tu nombre no va a morir, retumbará en mi garganta. Hasta siempre, Alejandro Rivalta, en tus amigos, tu recuerdo de vivir. Que yo le cante pedida Y es muy sencillo mi canto No quiero que venga el llanto Tan solo una melodía Que se haga un nombre Poesía Porque en el tiempo quizás Este canto Nada más Rivalta Ese es mi anhelo Si me escuchás Desde el cielo Tan solo descansa en paz Gracias Vuelvo de nuevo a agradecerle la buena disposición de ustedes Mi abrazo a la familia de Alejandro Y a toda esa otra familia un poco Del corazón Que es la gente de Cristín Y a ustedes muchachos montadores Y a ustedes señores delegados A continuación se va a soltar un caballo Como homenajeando también A ese hombre campero A ese hombre rural A ese hombre que Luchó mucho Por el Cristín Con esos conocimientos camperos que tenía Cuando usted guste Mi amigo palenquero Y así se va A agradecerle a la cara A ese hombre duende Sin duda Del mensaje De Alejandro Que desde algún lugar De estar Mirándonos Y que vuelva a repetir Los hombres mueren Cuando los otros hombres Lo olvidan Si no Nunca más muere Diego Migueles Y Sebastián Migueles Fuerte ese aplauso Departamento Colón Seguimos Con Julito Roleta El delegado La gente De la categoría Clina Limpia Los jinetes Eugenio Morel Cristian Cacó Carlitos Zaria Maximiliano Winnie Carlos Naboni Lucas Lalanda Quito Marble Franco Izaguirre Semón De Kul Gonzalo Retamar El Luco Teiza Cacis Red De Pippi Business De Pini Raidi Ramón Rubín Diego Perdomo Agustín Leiva Fuertes aplausos Señores Vamos con la categoría Grupo Azurera Ginete Narri Zaguirre Fernando Valle Que mató César Rubín Luciano Arellu Pedro Uribe Damián Carrizo Diego Miguel Dati Segovia Diego Segovia Nano Buber Ramón Gómez Raúl Gómez López Caniz Franco Lárez Catril Pereira La categoría Bastos y Encimera Pero detrás van los delegados Ahí De los distintos Departamentos Los guasteros En la categoría Bastos y Encimera Los jinetes Que hoy van a jugarse Un lugarcito Para clasificar Gustavo Franco Brian Kerr Héctor Acosta Leandro Amor Diego Vargara Víctor Sena Luis Errecar Gustavo Jacobo Alejandro Uribe Agustín Valenari Ramón González Gilberto Valenari Johnny Schneider Rodrigo Alcárez Con razón Que ha muerto La tradición De nuestro suelo argentino Cuando Cuando se seque el ocu Que le brindas Sombra al llano Y en el suelo americano Los que llamas El diatú Cuando no se escuche El chichú Del hechizo En los caminos Y cesa El sol San sustrino Podrán decir Con razón Que ha muerto La tradición De nuestro suelo argentino Se ha de borrar La bombacha La rapa Pero la idea de nosotros No de borrar esa cancha Y habrá quien Pida en mancha Con extensión Del destino Y como si fuera un signo Debe quedar un varón Que cante A la tradición De nuestro suelo argentino Y mientras Queda un criollazo Y a la guitarra A los dulces Y suelte Sus notas dulces Murinas De un abrazo Y que recuerde El despaso A nuestro El ser y sagradino Ya vendrán Por los caminos Gritando A todo pulmón Que viva La tradición De nuestro suelo argentino Se va a gustar Por elante Que no salió Un gran mensaje Y lo atajó Lo atajó Lo atajó Lo atajó Y se la gente Con la respuesta De alta Y fue ganó Que los baten En primera Hachando Lanzando De más Que está El segundo De nueve En cuatro Llegan los Que en la guaja Se quedan Con el fin En este plazo Ay no he visto El viejo andino Otro campeón De diamante Que no se queda Un instante Por tanto Así su destino El paisano Vamos a ver Ahí está Pedida la suelta Y arrancó Y chocaba el viejo Y se las ha hecho A perfectar En la paleta El paisano Después de los puños Allá arriba Como va a buscar En el bocote Los porcobos Esta gran El mismo pelo Cuando andan por los botes y el y 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 Clínica Mayo Clínica Mayo Somos una empresa con tradición al servicio del productor agropecuario. Veterinaria Hernández, innovación, responsabilidad, sustentabilidad y pasión por nuestro trabajo. Nuestras nueve sucursales cubren un vasto territorio en la provincia de Entre Ríos y el Sur Correntino. Ubicados en Paraná, Ramírez, Federal, Concordia, La Paz, Chajarí, Feliciano, Sanjaide y Esquina, podés visitarnos para tener el mejor asesoramiento y obtener los mejores resultados. Somos Veterinaria Hernández, somos tradición al servicio del productor agropecuario. Silvia cruza a la paisana de Elba Laura Kuhn, todo en marcha gauta, de revetir y de trabajo. Precio, calidad y buena atención. Encontrala en los mejores festivales de la zona. Milchería la paisana vistiendo al paisanaje de la región. Silvio Cejas, compra venta de haciendas, terneros, vacas, invernadas, hacienda general, por mayor y menor. Pago contado o diferido según su preferencia. Rapidez y seriedad. Si querés vender tu hacienda, consultá a Silvio Cejas, teléfono 03437 15498 279. Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Veterinaria San Narciso, en España y Italia, La Paz, Entre Ríos, les ofrece productos veterinarios para grandes y pequeños animales. Para su mascota, los mejores alimentos como roigal canin, dou chou, pro plan. También cuenta con artículos de talabartería y marroquinería. Todas las indumentarias para el hombre de campo, botas de cuero, vinobut, bombachas, sombreros de paño, bovinas, camisas y todo en pilchas de trabajo, recados, lazos, cabezadas y frenos. Anexo, forrajería, en ruta de acceso a La Paz, alimentos balanceados en general, para el ganado, aves y mascotas. Pollitos parrilleros y pollitas ponedoras, fardos, semillas de pastura. Además, el asesoramiento veterinario que usted necesita a cargo de los doctores Hernán Tafarel y Adolfo Zaki. Administración de Campos, contactos 03437 423 301 o celular 3437 456 967 456 968. Su consulta no nos molesta. Veterinaria San Narciso, años de experiencia al servicio del hombre de campo. Estudio contable con falonieri y asociados. Experiencia e idoneidad. Al servicio impositivo, contable, laboral, recursos humanos, gestión y consultoría integral. Para comercios, pymes, bonotributistas y profesionales. Hugo Fabián con falonieri, Milton Jair Moro, contadores. En Belgrano 592, teléfono 3454 4033 10. Ramiro Gómez, odontólogo, prótesis, ortodoncia, endodoncias, prótesis fijas, tratamientos de conducto. Atiende en el nuevo centro de especialidades médicas de imagen y tratamiento. Se medir turnos al 3437 423 452. Whatsapp 3437 405 972. Calle Chacabuco 923, La Paz Entre Ríos. Ramiro Gómez, el odontólogo de los paisanos. Tercera gran fiesta tradicionalista de pedida de año, organizada por el Centro de Tradicionalistas Santa Rita de Esquina. Domingo 5 de diciembre de 2021, la Sociedad Rural de Esquina Rurientes. Comienza las fiestas de la mañana, organizamiento del pabellón nacional, despedida de ocupaciones, juegos camperos, carreras de tacho, carreras de cuero y otras actividades. Gineteada en esquina y bastón en contrapunto con dos caballos por tropillero. Más de 20 tropillas confirmadas. Anima Carlitos de Pinto, la Pallaba Fabián Jiménez. Espectacular montas especiales, de Francisco Cuenca en la Tacuera de Merlo y Daniel Martínez en el Moneda de Merlo. Aparina Diego Ramírez, Francisco Cuenca, Lamin Diocho y Daniel Martínez. Capataz de Campo, Juan Jiménez y Jorge Castillo. Buen servicio de cantinas, comidas típicas, traercillas y mesas. Actuación del Valle de Danza Politécnica de la Calandria, que dirige la profesora Mariana Casco. Un gran bailante con Natalia Paniagua y su conjunto, 3615, La Fuerza del Trópico y Ángel Piziochi y su conjunto. Gran, Feria Gaucha, Picheros, Artesanos y Variantes. Entraba general 500 pesos, menores de 12 años gratis. Coordina Carlos Merlo con Tancos 377-397-330. El 5 de diciembre te invitamos a vivir una gran fiesta cruya en la Sociedad Rural Esquina Corrientes. Te la vas a perder. Fiesta Provincial del Pan Casero, 27, 28, 29 y 30 de enero 2022. Décima edición, Sauce de Luna, Entre Ríos. 약 1 de diciembre. Cuidado con Tancos 478. Cuidado con Tancos 488. Juntos 479. Cuidado con Tancos 488. Cuidado con Tancos 488. Cuidado con Tancos 488. Sábado 1 de enero de 2022, gran festival de jinetía y bailanta en la cancha del Club Atlético Juventud Unida de Bobril, Entre Ríos. Contrapunto de tropillas por invitación, con 200.000 pesos en premios a repartir en clina y bastos. Dos imperdibles montas especiales, en categoría clina, el festivalero de Claudio Franco le da la revancha al campeón solidario Joaquín Griollo. Y el jinete local Pelecho Villarreal se topa con el invito chifle de Pascual Romero. Espectacular bailanta con los hermanos Bote, Padula Rosa Romero y los raiceritos. Animación Carlos Espíndola y Aníbal Montiel de Chacabuco, Buenos Aires y la guitarra criolla de Alberto Bo. Y la payadora Liliana Salvat, entrada general 800 pesos, menores de 12 años gratis. Coordina Gustavo Coch, informes al 3455-468-653. Recordá, el primero de enero recibimos el año con una gran jineteada. En Bobril, Entre Ríos, están todos invitados. Explota el sapo que hay un mencho domingero. Cuidando de nuestros jinetes. Mutual de trabajadores de estresas criollas de la República Argentina. WhatsApp 011-580-208-78. La mutual cuenta con dos opciones. Opción A, internación, prótesis nacionales y límites, medicamentos y rehabilitación. En caso de terapia intensiva, hasta 300.000 pesos. Traslados de ambulancia, hasta 20.000 pesos. Convenio con hospitales públicos y municipales. Incluye un seguro por invalidez o muerte de hasta 1.500.000 pesos. Opción B, prótesis nacionales y límites. Cobertura de hasta 50.000 pesos de medicamento y hasta 20 sesiones de kinesiología. Incluye seguro por muerte o invalidez de hasta 1.000.000 pesos. Señor jinete, a la hora de firmar la mutual, asesorece qué opción toma el organizador para evitar malos entendidos. Seguro para jineteadas hay mucho. La mutual de jinetes es única en el país. Creada por ex-jinetes con la intención de brindar la tranquilidad de una buena cobertura. Cuidar de nuestros jinetes es responsabilidad de todos. Proteja su evento tradicionalista. Contrate la mutual de y para los jinetes. Atención entre ríos. Vuelve la jineteada más grande de la costa del río Uruguay. 20-21 de noviembre con el prediamante 20-22. Abre las tranqueras alrededor de la tribu predio Nunga Viganoni con más de 100 montas en los dos días. Sábado 20, 30 montas con el cuero tendido. Paseo gaucho por las calles de la ciudad. Juego de riendas para mayores y menores. Verán, peña bailable con música tropical y chamamesera. Domingo 21, 70 montas en Kines y Bastos. El ganador de cada categoría se asegura un lugar en el diamante 20-22. Con tres montas especiales. Con los campeones entrerrianos que nos representarán en el festival de Jesús María 20-22. Estelar, atracción de los majestuosos del chamamé. La sobremesa del domingo con las caballadas. Las oreras de sablos, anónimos de Fernández. La sinestribu de Riel, la costera de Viganoni. La nueva era de cepillo Trevisan. Animación, chanriya guirre, payador tapechaná, Aníbal Galó. A padrina, en cuchar ojeras, juanca Viganoni. Capatá de campo, Nunga Viganoni. Venta, asado con cuero, empanadas, tortas fritas. Comidas típicas a cargo de las instituciones del égido de San Justo. A auspicia Municipalidad de San Justo, gestión Fernando Viganoni y la guatre de concesión del Uruguay. Coordinación General Lolochum, teléfono 3442-564-058. Recordá, el 20 y 21 de noviembre te esperamos en el rodeo de la tribu para vivir la fiesta más gaucha de la costa del Uruguay. Gran Gineteada, predio del Cencerro Conquisto Bernardi, Entre Ríos, domingo 19 de diciembre de 2021. Contrapunto de tropillas, inclines y bastos por invitación con 120.000 pesos en premios a repartir. Gran Broche de Oro Inclina con 20.000 pesos en premios. Con los jinetes Gustavo Jacobo vs. El Chupete de Jacobo. Carlos Monzón vs. El Puestero de Poma. Juan Godoy vs. La Paloma de Romero. Gustavo Martínez vs. El Rebusque de Sandoval. Cristian Jacobo vs. El Puma de Jacobo. Héctor Medina vs. La Rubia de los Caminos de Honig. Y Julio Romero vs. El Huracán de Monzón. Dos montas especiales espectaculares. Víctor Sandoval en el Cutri de Gustavo Jacobo en Clinas. Y Claudio Casco en la Maquinita de Sandoval en Basto y Encimera. Gran Bailante con Michel Mosna y su conjunto, Libertad Chabón Mesera. Y Johnny Benítez ATR. Anima a Carlos Espíndola, Pallador Fabián Jiménez y Matías Jiménez. A padrinan Cristian y Gustavo Jacobo. Coordina Víctor Sandoval. Contacto 0343 450 24 21. Entrada general 800 pesos. Buen servicio de cantina asado con cuero. El 19 de noviembre te esperamos en el predio del San Cerro. Con Cristo Bernardio entre ríos. Se viene el sexto Festival Campero Casa Blanca Carrué, Bombú. Domingo 21 de noviembre de 2021. Desde las 10 horas. Pialadas de terneros, jineteadas de vacuno, carreras de tambores, pialadas de potro y montas sobre el pial. Rueda en grupa con tropillas locales. Brocho de oro en bastos en contrapunto con 30 mil pesos en premio. A padrinan Leo Vázquez y Leo Martínez, capataz de campo Pitico de Mauri. Animación Carlos Espíndola, Pallador Pampa Beto. Por la noche gran bailanta con Grupo Milagros. Los Reales del Chamamé y los hermanos Benedetti. Entradas anticipadas 500 pesos. En boletería 600. Para la bailanta 300 pesos. Buen servicio de cantina asado con cuero, empanadas, torta frita. Coordina Carlos Espíndola y Alcides Río. El 21 de noviembre te esperamos en el Lombú. Para vivir una fiesta bien campera. Primero Festival Nocturno de Ginetear y Chamamé. Sábado 18 de diciembre de 2021. Predio Social y Deportivo Talleres. Calle Uruguay Federal Entre Ríos. Ginetear en clinas y bastos con las caballadas de José Guile de Bobril. Gona González de Federal. Aníbal Veller de Feliciano. Agustín Valenari de Feliciano. Pedro Uribe de Federal. Luis Arredondo de Broner y Héctor Maidana de Bobril. Ramón Córdoba de Santa Fe. Claudio Franco de Federal. Lle Dema de Colonia San Lorenzo. Gustavo Badoi de Loma Limpia. Y Luther Wood de Chañar. Con 6 espectaculares mostras especiales. El clina Ramón Córdoba campeón de Jesús María vs. La Pastora de Franco. Agustín Valenari campeón de Jesús María vs. El Petirolero de Franco. Miguel Barmona subcampeón de Jesús María en el Tiringo de Franco. En bastos Freddy Gatica de América de Buenos Aires. Campeón de Jesús María vs. El Ter Pluma de Franco. Juan Cruz Córdoba de Santa Fe. Campeón diamantino vs. La Minchuca de Lle Dema. Y José Estano Córdoba vs. El Jefe de Franco. Anima a Carlos Cepito de Lucho Paglieros. Palladores Ivano Tester. Y por primera vez llega el payador oficial del Festival de Jesús María. Carlitos Marquesini. A padrinas Pedro Uribe. Mondivaldengo y hermanos Arredondo. Jurados Carlos Flores de Montecaseros. Lolo Chun de Concesión del Uruguay. Espectacular bailante con los majestuosos del Chamamé. Y Padula Rosa Romero y los Tarduñeos. Buen servicio de cantina y asado con cuero. Entrada general 800 pesos. Coordinan Claudio Franco, contacto 343-438-631. E Ignacio García, teléfono 3454-435-318. Organiza Club Social y Deportivo Talleres. Sonido Eco. El 18 de diciembre llega el Festival de los Montes Especiales. Con los jinetes campeones de los festivales nacionales. Y los reservados de montes especiales que recorren el país ya federal entre ríos. No te la pierdas. Estará espectacular. Están todos invitados. Sábado 4 y domingo 5 de diciembre de 2021 festejamos los 15 años del programa Abrendo Tranqueras de Nancy Cabaña. Con el segundo festival de jinetiaria de Estrés Aterollas en Campo La Tunera. Ruta 18, kilómetro 81. Era en jinetiaria en categoría clinas y bastos. Con 160 mil pesos en premios a repartir. Sábado 4, carrera de sortijas. Probe de riendas de menores y mujeres. Juego de rescate del coach y la novia. Dos pruebas de riendas generales. Donde saldrán 8 clasificados. 35 matas de inclinas y cuero tendido. Verán bailanta con los hermanos Cepeda y Alta Cumbia. Entrada general 400 pesos. Domingo 5 desde las 8 y 30 de la mañana. Últimas pruebas de riendas donde saldrán 4 clasificados. Prueba de riendas del 100% de los recogrados premios más uno extra de 12 mil pesos. Rueda inclinas y bastos con encimera. Gran proche de oro inclinas. Con Rufino Pereira en el guasso de rol. Maxi Ruiz en el partido de usuario de Gómez. Augusto en volver en el comentario de nites. Pipi Huynh en la hilera de Agustín Cabaña. Alcides Benita en la chiquera de Colín. Fabricio Rodríguez en la chilinga de Luna. Sebastián Fernández en el más campeón de Cabaña. Totile Berman en el tornito de Colín. La paloma de doble con Alexis Salmarante. El trautado de Mistrorigo con Héctor Laranda. El cuestero de Puma con Carlos Monzón. La correntina de abrigo con Daniel Eguiza. Y el fulano de Eñú con Gilberto Balenari. Animación Carlos Cepindo, Anasi Cabaña y Pan Patronero. Payadores Juan Cruz Marlu y Paco San Martín. Apadrina, Gabriel Lozano, Víctor Pautazo y Dastor Luna. Dito Cabaña, Nurán Bailanta con los hermanos de Benetit. Y Henry y los fiesteros del norte. Entraba general 700 pesos. Con el número de la entrada se sorteará 10.000 pesos en efectivo. Consultas 343-534-4901 o 343-517-2826. Coordinación general Nancy Cabana. Bilgeros, 2.500 pesos por dos días. Sin puestos de comida. Con una entrada gratis. Agente de las bellas paisanos y acompañados a festejar el aniversario del programa Gaucho. ¡Adriendo Tranqueras! ¡Están todos invitados! Tenán, jineteada en Polideportivo de San Jaime de la Frontera, domingo 28 de noviembre de 2021. Desde las 10 de la mañana, contrapunto de tropillas, inclinas y bastos. Con 100.000 pesos en premios a repartir. Con tropillas invitadas por el organizador. Participan jinetes Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y La Pampa. De Dan, broche y oro inclina con 30.000 pesos en premios. Con los jinetes. Lisandro Valenzuela, Cristian Jacobo, Juan Sur, Walter Luna, Luciano Rojas, Juan Vargas, Pablo Montenegro, Toto Vila, Nahuel Griollo, Lolo Baez, Nuco, Teiza, José Ortiz. Con los reservados de las tropillas de Cuner, Luna, Pereira, Cáceres, Cali, Simeone, Rodríguez, Gustavo Jacobo, Matrícola, Colo, Simeone y Silva. Tres espectaculares montas especiales. Héctor Acosta vs. El Picaflor de Cristian Jacobo en clinas. Daniel Toñolo vs. El Hornero de Silva en bastos. Carlos Tapia de La Pampa vs. El Intocable de Gustavo Jacobo en grupa. Apadriña en Gustavo Jacobo, Hugo Hartwig, Pantoles y Nico Valdaracena. Capata de Campo, Wilfredo Cáceres. Animación, Carlos Espíndole y Carlos Godoy, payador Fabián Jiménez. Jurado, José Rodríguez, Luis Colman, Pichón Monzoni y Omar Valdés. Campanillero, Carlitos Morales, doctor veterinario, Alejandro Luna. Buen servicio de cantina, asado con cuero. Entradas mayores 800 pesos, menores 100 pesos. Gran bailanta con los Magos del Chamomé y Roque y su banda. Sonido Roque, coordina a Emilio Perines con tactos 3456-454074. El 28 de noviembre te invitamos a una gran fiesta en el polideportivo San Jaime de la Frontera, Entre Ríos. No te la pierdas, estará espectacular. Lindo y tema, baila. De la enginetina nocturna, sábado 11 de diciembre, en el truido de la Asociación Tradicionalista de Federal Entre Ríos. Contrapuntos de trupillas en quines y bastos con 200 mil pesos en premio a repartir. Gran broche de oro en quina con 10 reservados y jinetes elegidos. Además, tres montas especiales espectaculares. Pedro Uribe vs. el Kumpa de Gustavo Jacobo. Juan Abba vs. el Don Oscar de Mario Lier. Y el reciente consagrado campeón entre Riano Gonzalo Retamar en el Pichón de Oro de Gustavo Jacobo. Apadrina, Pedro Uribe, Mundi Verdengo y Nico Uribe. Capatán del Campo, Jesús Soler. Capatán de Maroma, Juan Rivero. Jurado, Loro Chuc, Alcide Chaparro y Héctor Mendibudo. Animación, Milton Pino y Augusto Barreto. Palladores, Corcho Díaz y Manolo Caña. Gran bailante con los reales del chamamé. Daniel Esteja y su conjunto de grupos Trinidad de Santa Fe. Buen servicio de cantina, asado con cuero. Organiza Asociación Tradicionalista Federal, entradas anticipadas a 500 pesos. En boletería a 800 pesos. Los esperamos para vivir una fiesta inolvidable. Se sorteará una ternera a valor del mono de 100 pesos. Están todos invitados. Contacto 03454-434875. Recordá, el sábado 11 de diciembre. Te esperamos en Federal Entre Ríos. Bueno, seguimos en la final y acá está Facundo Nolo. Que hoy está el palanquero. Facu, ¿cómo estás? Sí, ante todo, muy buenos días. Y contento de venir a Crepipelaje. Y ha colaborado como palanquero y como maromero. Y te felicito por tu programa. Porque realmente, en unos años que te conozco, hay que sacarse el sombrero adelante tuyo. Porque para mí, sos más que un hermano, sos como un padre para mí. Porque los años que he ido al relincho, el relincho me abrió las puertas. Y yo creo que hablar de vos, hablar de la de sí, hablar de todas las familias. Y el fin de la son palabra mayor. Gracias, Paco. Y suerte para hoy. Gracias, gracias. Y saludo a toda la gente. Y saludo a Daniel Ramírez, a Claudio Geco y a todos sus camaradas. Me voy, señoras y señores. Brilla un casquillo de plata, señores y señores. Yo cago arriba de la rienda. No hay estos trabajadores castigados. Esos presentadores sacó las patas de arriba. No quieren pelear para salir de bueno. Y espero porque está bien el hombre. Y este público es inteligente. Y los payadores están inspirados. Y que el pingo nació, que la tarde se revela. Me voy a la vieja escuela. A ese tiempo muy cosado. Se sintió desposquillado cuando sintió la escuela. Bien, pasadores. Me voy a la pared de morono. Ahí está la justicia de Nani. Lo llevó del pelo costado. Lo prendió acá de la cintia. Se enojó cerquita. Ahí está el torriado. Tiene el empato que sujadía me dijo. Ya no aguantás del escenario. Anda con ganas del hombre. De llegar a la tierra de Tordobesa. No se amó en la tinta. Bueno, se cayó pediendo que pasó la buena guerra. Vamos a... ¿Está bien, Agustín? Sabes que el tiempo llegó. ¿Está bien, Agustín? ¿Está bien, Agustín? ¿Sí? ¿Está bien, Agustín? Está mareado mío. No sé qué quiso decir con las palomitas. No, no, no. Son pinturas. Estaba divagando la mesa. Estaba divagando la mesa. Estoy, señores payadores. Me voy a pared de número 2. ¡Mirá, te lo voy a pared! ¿Tienes ganas de ir? Bueno, 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 bueno. Muy bien. Esperamos, 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 esperamos. Creo que ese era el apretón en la pierna de la caída, pero esperamos. Un momento, un momento. Y el público gaucho, que de a poquito tibiamente... Me voy a pared que número 1, señoras y señores, está el Johnny Snyder. Te saludo, Johnny Albina, voz del Pueblo de Recife, también. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los rotos, Tito y Colorado, están quietitos. Están esquivando con los muchachos en el cerro. El pico que bajó, que bajó de la isla de Lino y Tui. Está desatando la careta de Paciento y Turco. Ahora sí, ahora creo que está todo dicho. No apoyaron, no apoyaron las putas de la pareja. Dale, dale, dale. La pena el pedacho y ese estar que le viene a su cabeza. Manos que atreco, la franja es una batera que tira. Y el cerro, a Lucia, el viejo del contador de Lino. No se asusten, don Pichero. Se escondía detrás del palo. El colorado y el regalo, el canto bien verdadero. Vasque, Pingo, Cabo Artero, el que ha traído hoy aquí. Más tarde se fue el de Cic, lo de Cienta Mechana. Y el colorado de verdad vino de Ola de Lino. Vamos a ver qué es lo que nos perdió. Más tarde los sacó al campo, sacudió. Más tarde la cabeza como diciendo que no quizás que habían costado. No quiero, no puedo, no es que les tiré con la vida. No quiero, no es que les tiré con la vida. No quiero, no es que les tiré con la vida. No quiero, no es que les tiré con la vida. Ambas, amigos, no te quieren. Vamos, mi cuerpo viejo, que está con la vida. Vamos juntos a favor, a todos los poderes. Pero un niño todavía, me contaré sin engaño. Tendría unos quince años, cuando su jinete nacía. Pero hubo vincaldía y mientras las coplas van, hicieron no tiene afán. Entonces yo lo destaco, salió campeón en el pacaco. ¿Cuántas cuerdas de ellos? ¿Cuántas cuerdas de ellos? Entonces al cebolevense, el que vino hoy a animar. Y así lo vien a sacar, con el verso que le dejó. Todo el verso y todo lo desplendía. Y así lo vien a sacar, con el verso que le dejó. como bandera de lanza, le quita el coro de Chambalba, hoy se lo quiera cambiar, la volvía número de nueve, la fía de la banda de un joven. ¡Qué grande! Ahí está Belén Quirú, querido que lo nombré mal, que viera hasta el festival, llegaba a dejar su luz. Pero igual con la inquietud de este basto, y la encimera, demostraba su manera, como el plato a seguirle, pero ahí está, ahí está, no se ha ido con la cara, hizo mirar para el campo del tío de Jorge, a Arpa ahora si lo tira al bar, vamos a decirle bien que te hagan antes de esta, lo armó grande el tío allá, se fue arriba y se tumba, se borrió en el avesado, la relación que cumplimos para el sordo. ¡Qué difícil pa' quedarle a ese pico, camarada! ¡Dejando a esa gineciada desde el que voy a cantarle! ¡Sabes que podría gambetearle para un lado y para el otro! ¡Para un gorrito a nosotros! ¡A escuela como agarrón! O sea que la mamá dio a Eluda a dos finetes en el mismo día, y ahí nos vamos, Ulises Valentinú en el índio del marco de Daniel, lo que Dios ayudó de punta arriba, vamos a ganar que lo armamos más, y le hicieron las primeras preguntas, y le dieron las respuestas también, el juez a su humilde, como Carlos acercándole, se lo recono el castado, su cuerpo en el caballo, fue duro el revolcón, pero es duro él también, aplaudan a Eluda, como un colchón de gitano, arrodado por el suelo, pero que el agua tanero, no le hizo nada al paisano, el tornillo veterano, lo quiso aprestar en su, plena cadena y virtud, más le digo mano a mano, la gran gineciante entreriano, el gaucho valente y el paisano, arranja, huel, 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 huel. Aca, 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 a frente, a frente. Un niño revolcó al inmediato, espero que esté todo bien. Espero que esté todo bien, la ambulancia, la ambulancia. que hoy los hizo violar con una linda bondad y en el paletete es un hombre consagrado un hombre que hizo historia y que todavía quiere seguir transcribiendo los pagos de Villamay Carlitos Aria echó la mano a la noza de Cañito Reyes para vos tierra felicianera ahí está tu cliente buscando el campeonato interriano levantó la mano y lo prendió la mano y se añó un bateau y está como pegado el felicianero ¡Gracias y me lo pudo! ¡Regálame el aplauso! En la obra de la verdad mostrarán sus cualidades son esas necesidades de un jinete de verdad veremos qué pasará mi estimado fallador ya me tengo ese poder por el hombre campechano y en este suelo entreriano espantelada y se va en la emoción se llante las esperanzas de la buena cristiana nos perdió el tobillo y ya me conversamos y ahí está el lloro ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Labajo con tu chico pero es mas écrit Gyfle! es que es que de un santificio ¡Ven, va, vamos, vamos! Y ya me hagas Бllauldo ¡Tiempo, campo, campo! ¡Hola, aplauso! si andas por milagres el siguiente es buena ley pero el técnico será la goberna sobre la gaste y los amantes y se convirtió en el camino 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 fuerte, fuerte y se convirtió en el acoso es cierto cayó peleando como un soldado en la guerra hizo hasta tempran la tierra el nacido estaba escuchando el surdo estaba festejando un poco de dolor con un poco de dolor mezclado con alegría que es lo que sucede hoy señores y señores ahí está Tricolo 1 murió de remoleo esta es la final se lo metió arriba y tothona quiero abrir las balas el tiempo hermoso el bueno tiempo mis amasadores sabés como me volvió que ha caído hoy cotorra no se le cayó la gorra se caería con su voz atención señoras y señores porque este puede ser el hombre que verán en el pez de enero ahí está el capricho señores y señores se hacen para atrás mientras sacanla de fuera parece la guerra de un fuga que se le acaban en la cañita se le acaban en la cañita que ha caído hoy cotorra y un poco más allá de hoy se bajó sobre la costa y al tiempo iba llegando tiempo que iba corto veando siempre con la santa angosta ese hombre buscó la cosa sin dudarlo muy profundo pero hermano en un segundo llegaron no la perder la eternidad la diversa de los cantos del mundo ¡Ego, señores y señores! ¡Van a ver en guitarra, payador! ¡Ahí está el currón! ¡Soy los saltando! ¡Ahí se la puso arriba en la dieta! ¡Van castigando a un perbolico! ¡Se la le llevaron a cabo el colote! ¡Van peñando para caberse el pozo! ¡Se me quedó arriba! ¡En los tiempos de patadores! ¡Cuidado, no más, cuidado! ¡Que la tenés ya ganada! ¡Con la guitarra templada, sabés! ¡Hacemos el regalo! ¡Acá no hay televalos! ¡Soy a ver en ese ligado! De haber estado en una final como esta Quedan los tres del basto todavía Que ellos no saben cuál va a ser El hombre que va a llegar a Casumaría Tratan de acomodarlo de nuevo Para que salga bien ¡Esta preparó lo precioso! ¡Salió de revolución para atrás! ¡No armó el pingo! ¡Se flameó el penalti oliva! ¡Se tiró las patas de los negros! ¡Y no pudo! ¡Dios mío, qué corcodeada! ¡Qué estucia pa' corcodear! ¡El todo fue a demostrar! ¡Aunque no ha pasado nada! ¡Los segundos de pasada ya le vamos a informar! ¡Ya todo preparado y listo! ¡Está siempre en guerra y arrancó! ¡Y agarrate Catalina que vamos a galopear! ¡Lo va cinturiendo el hombre! ¡Le da la cintura! ¡Lo quiere hacer! ¡Viene una colgada arriba! ¡Lo descargó! ¡Lo trajo al suelo! ¡Y allí están ellos! ¡A frente, a frente muchachos! ¡No pasó nada! ¡Levantamelo con el aplauso de Yahweh! ¡La rienda se le escapó! ¡Al Carlitos Ancarora! ¡Y una palabra sola! ¡Ay, no más lo consiguió! ¡Y después me lo enganchó! ¡Porque así han sido sus rachas! ¡Bueno, si no lo desprendieron, salió Luisito Recar! ¡Lo armó el pingo para ver! ¡Este es el punto de arriba! ¡Este es el recar! ¡Este es el pingo! ¡Allí lo tienen mis amigos! ¡Lambró el pedazo! ¡Le cambia los tiros! ¡Le volvió a cambiar el tío! ¡Y es tiempo para Luisito Reynaldo! ¡El gatillo rubio salió! ¡Como un ñandú disparando! ¡Parecía que jugueteando al jilete lo enfrentó! ¡O sea que Logan metió a Luisino carcodeando! Bueno, cayendo la noche acá en el Crispín Velázquez estamos con uno de los campeones de la categoría grupa. ¿Presente es ese señor? ¡Nardy Izaguirre! ¿De qué pago? ¡De Ibicuí! ¡De Ibicuí! ¡La primera vez que te toca la oportunidad de llegar! ¡La primera vez que me dio la oportunidad! ¡Gracias a Dios y a Gochito estoy contento de poder ir a Jesús María! ¡Y vos que abriste grande la rueda hoy! Sí, abrí grande, justo número uno. Ya tenía chance ya, así que feliz. La verdad que es un hermoso espectáculo, ¿no? No es fácil. Siempre es más difícil poder clasificar, poder ganar acá. Así que bueno, sos joven. ¿Cuántos años? 23 años tengo, así que tengo para rato todavía. Y Dios quiere, hay campeón para rato. Sí, hay campeón para rato. Dios quiere que tengamos suerte y representar el Río allá en Jesús María. Hay que cuidarse de esta época que queda. Y bueno, no queda mucho tiempo, pero según la duda que hay mucha esperanza en todos nosotros, en vos. Sí, sí. Dios quiera, sí. Que tranquilos, nos vamos a jugar todos allá para representar el Río. Algo va a salir. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Bueno, estamos con el campeón de la categoría clina, Gonzalo Retamar. Estamos acostumbrados a verte pelear caballo y hoy salió una tora en la rueda. Y bueno, la final difícil, ¿no? Hola, buenas tardes. Y bueno, peleamos como uno puede nomás. Como vos sabés siempre. Hay que salir a todo o nada. La verdad que seguramente has acariciado este sueño tanto tiempo. Es muy difícil lograr esto y bueno, se te dio hoy. Sí, vamos a ver qué pasa. Ustedes, los Retamar, tienen una historia en la jineteada, ¿no? ¿Qué parentescos tenés con Helaldo, con los otros muchachos? Son mis tíos. Así que ya vienen lechuza cascoteada en esto. Ah, sí. Bueno, felicitaciones, hermano. La verdad que te hemos visto pelear en Diamante, en tantas finales. Y bueno, hoy que se te haya dado una alegría porque sabemos que, bueno, como cualquiera, te puede ir mal. Pero hay muchas expectativas de que puedas andar bien y te lo deseamos de corazón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Campeón entrerriano, categoría clina, Gonzalo Retamar, edición 20-21. Y te vamos a acompañar allá, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Categoría basto y encimera, estamos con el campeón, Luis del Recar. ¿De qué pago, Luisito? Se lo pago el goichú. Bueno, vos ya venís de herencia, ¿no? Tu viejo, Luis del Recar, era montador en la época de Carlitos Vines, de Curuché. Así que ese sueño lo deben haber acaricido toda la vida. Y sí, salimos de una familia de mi vieja, pues ahí está en el campo, el zorro Fernández, tío mío. Y siempre anduve con esto. Hoy se dio, ¿no es cierto? Porque, bueno, el basto estuvo muy difícil, muy complicado, pero bueno, creo que dos lindas jineteadas. Así que sos un campeón que tuvo la suerte por ahí de ligar caballo, pero a la suerte hay que acompañarla. Vos llegaste acá después de una linda campaña. Y sí, esto es cuestión de suerte. Por ahí la rueda salió media sucia, con mucho accidente y tuvimos la suerte de entrar a la final. Y en la final anduve bien. Bueno, ahora cuidarse y ojalá que tenés un lindo equipo, chicos jóvenes. Todos chicos jóvenes y buenos guris, es lo principal, compañeros. Que lo más importante, algunos son de tu zona, ¿no? Y sí, Gonzalo Retamar de Urdina Reina, Rago Loichu y el otro gurí de la isla de Libicuy, de gol. Bueno, felicitaciones a vos y a los otros muchachos. Un saludo al viejo Luis. Y bueno, te vamos a estar acompañando. Muchas gracias y gracias a ustedes por apoyar todo esto. Tratamos porque lo traemos también de hace muchos años. Listo, muchas gracias. Luisito Recares, entonces, acompañándonos a los campeones. Centro tradicionalista Crispín Velázquez, para agradecerle a todos ustedes y encontrarnos la semana que viene con otro folclor y tradición. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!